VIVIMOS EN UN MUNDO EXTRAÑO Y como dijo una vez Neil Armstrong, hay grandes ideas sin descubrir, avances disponibles para aquellos que puedan eliminar una de las capas protectoras de la verdad. Avanzando hoy varias personas se han dado cuenta de los hechos de que no todo lo que sucede detrás de las cortinas se hace público. Eso es exactamente porque se creó la ley de libertad de información FOIA. Es una ley federal de los Estados Unidos que permite la divulgación completa o parcial de información y documentos inéditos que están bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. Todavía hay muchos obstáculos para lograr la transparencia total, uno de los cuales es utilizado por la Seguridad Nacional para mantener la información secreta y oculta a la vista del público. Esto se ha vuelto más evidente con las revelaciones de Quikilix y Edward Snowden. Pero el problema va más allá. ¿Sabías que el gobierno de los Estados Unidos clasifica más de 500 millones de páginas de documentos como secretos cada año? Todo esto nos lleva a un lugar fantástico, la Luna. Se han hecho algunas afirmaciones de que se trata de anomalías en la imagen creadas durante el procesamiento de la película. La NASA misma no ha hecho esta información. De hecho, no dan ninguna explicación sobre ellos, a pesar de las repetidas solicitudes que se le han mandado. Willis, quien vio la anomalía en una fotografía de la NASA tomada durante la misión Apolo 12, dice que hay algo más que pueda mostrarles, que se acerque a ser tan interesante como esto. De hecho, no parece que sea un artefacto lunar, sino un ovni que se mueve sobre la superficie, con un segundo objeto, visible cerca del grande, en forma de platillo. Todo esto nos recuerda a la misión de Clementine. Fue una misión de reconocimiento fotográfico, básicamente para ver si alguien estaba construyendo bases en la Luna, de la que nosotros no sabíamos nada. Brandenberg contó en una ocasión. Estamos sentados en una habitación, con generales del ejército, de la fuerza aérea y algunos almirantes, y estábamos viendo lo que parecía ser un tiroteo en el espacio. El general del mayor rango allí se volvió hacia mí y dijo, ¿de dónde cree que son? Y le contestó, he oído que son de 40 años luz de aquí. ¿Quiénes son los habitantes de la Luna? ¿Son la raza extraterrestre que controla la evolución de la humanidad? Bienvenidos a SNAKE2 Bob Ding, en una conferencia hace un tiempo, dijo, Davas y caballeros, mi gobierno, la NASA, simplemente borraron 40 rollos de película del programa Polo, el vuelo a la Luna, vuelo alrededor de la Luna, aterrizaje en la Luna, los niños caminando sobre la Luna. Borraron, por el amor de Dios, 40 rollos de película de esos eventos. Estamos hablando de varios miles de fotografías individuales que se tomaron, que las llamadas autoridades determinaron que no tenían derecho a ver la humanidad. Me pongo muy furioso, soy un sargento mayor comandante retirado, rango militar estadounidense. Nunca fui famoso por ser muy paciente. La cita anterior que hemos relatado es de Bob Ding, quien habló en una conferencia en Europa. Bob también sirvió en el cuartel general supremo de la OTAN para las fuerzas aliadas de Europa, como analista de inteligencia. Cuando se trata del fenómeno OVNI, tenemos miles de documentos publicados al público, junto con cientos de testimonios creíbles de personas. También es importante señalar aquí que el gobierno ruso hace unos años pidió una investigación internacional sobre los aterrizajes lunares de los Estados Unidos, con respecto a la desaparición de las imágenes del aterrizaje original en 1969. También se refirieron a aproximadamente 40 kilogramos de roca lunar, obtenida durante los múltiples misiones entre 1969 y 1972. Leonard argumenta que la NASA sabía sobre la actividad extraterrestre en la Luna y trató de ocultar esta información. Él no es el único que hace tal declaración. Comience a comprender lo que realmente está sucediendo, porque no hay duda de que estamos siendo visitados. El universo en el que vivimos es mucho más maravilloso, emocionante, complejo y poderoso de lo que hemos podido saber hasta este punto en el tiempo. El hombre siempre ha sentido curiosidad, si, estamos solos en el universo. Pero, en nuestro periodo, tenemos evidencias. Y no, no estamos solos. Leonard no fue el único científico de la NASA que dijo cosas extrañas sobre la Luna. Durante años, un científico de plasma llamado Dr. John Brandenburg dijo lo mismo. Fue director de la misión lunar de Clementine, que era parte de un proyecto espacial conjunto entre la Organización de Defensa de Misiles Balísticos y la NASA. Según los informes, la llamada misión Apolo 20 era no solo una misión estadounidense, pero fue, de hecho, una empresa conjunta entre los soviéticos y los Estados Unidos. La misión se llevó a cabo de acuerdo con Rutley en el año 1976. Apolo 20 fue enviado a la cara oculta de la Luna, a una zona conocida como la región de Portisake, en las cercanías del cráter Echeloski. Su objetivo fue investigar un objeto enorme que había sido descubierto por miembros de la tripulación de la misión Apolo 15. Una vez en la Luna, los miembros de la tripulación Apolo 20 encontraron un colosal objeto de 3.200 metros aproximadamente. Se trataba de una nave espacial extraterrestre, y no muy lejos de ella, se encontraba otra nave espacial mucho más pequeña. Las grabaciones, supuestamente si son reales, demuestran la evidencia, no tan solo de que hay vida extraterrestre en la Luna, sino que visitaban con frecuencia la Luna, naves extraterrestres de otros mundos. Básicamente, era una misión de reconocimientos de fotos, para verificar si alguien estaba construyendo bases en la Luna. Lo que no sabíamos, era lo que nos encontraríamos después. Como hemos mencionado al principio de este vídeo, Willis envió la anomalía en una fotografía de la NASA, tomada durante la misión del Apolo 12. Se puede apreciar prácticamente un objeto que sobresale del campo terrestre. Este objeto además está acompañado junto a otro un poco más pequeño. Estas fotografías son reales, y las dejaré en la caja de comentarios, para que todos podáis entrar dentro de esta fotografía y podáis analizarla. De todas las fotografías que había visto de la Luna, que mostraban posibles estructuras, la más impresionante es la de una estructura retrolineal de kilómetros de ancho. Parecía indudablemente artificial, y no debería haber estado allí, si no hubiera una civilización extraterrestre. Como miembro de la Comunidad de Defensa Espacial, veo cualquier estructura en la Luna, con gran preocupación, porque no es nuestra. No hay forma de que podamos construir tal cosa. Esto significa, que alguien más, está allí. Si le dijeras a una persona promedio, que crees que otra civilización, lo suficientemente avanzada como para dominar los viajes espaciales, había estado en la Luna antes de que llegáramos allí, y posiblemente todavía estén yendo allí, indudablemente recibirías una cantidad de rechazos por las fuentes oficiales. Pero este no es el caso. Si Apolo 20 existió, sigue siendo un misterio para la mayoría de nosotros. Sin embargo, es muy alentador saber que existen muchas personas que durante estos últimos años han dado motivos para creer que tales misiones en realidad tuvieron lugar, y que hay numerosas estructuras alienígenas en la superficie de la Luna. Muchas personas no están preparadas para abrir sus mentes a estas posibilidades, pero la verdad es que esto es algo que tendremos que afrontar eventualmente. Estamos claramente avanzando hacia la realidad inevitable del contacto extraterrestre. Es decir, si nos volvemos más inteligentes y comenzamos a cuidar nuestro planeta, lo mejor que podamos. Dicho esto, hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que el contacto extraterrestre ya está teniendo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!